Dios Todopoderoso a Jesús, mi Señor y Salvador. La palabra de hoy se la dedico a mi esposa Sinaida Rodríguez. Hoy cumplimos 26 años de casado. Y es Efesios 5.25 que dice Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Está mochando eso, eso es más grande de ahí. Dice que la mujer tiene que obedecer al marido. Léalo entero. Déjalo tranquilo. No, tú lo mochaste. No lo he dicho, Julio. Dice, oye. Dile la verdad, porque nosotros no podemos hablar. Léelo entero el pasaje. No, léelo tú. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Efesios 5.26, 27 y 28. Ok. Punto. Miren, felicidades a Sinaida. Yo voy a buscar mi Efesio porque él tiene una versión de Efesio y yo tengo otra. Alguien, alguien. Tú sabes que es lo que pasa. Pero está bien, voy a lo siguiente. Ahorita discutimos eso. No, pero hay un tema importante ahí. Lo importante es que... Oye, breve. Que el hombre, en estos tiempos, se está preocupando más por proveer a la mujer de situaciones materiales que de sentimientos de pareja. El hombre se preocupa más. El hombre se preocupa más por darle dinero a la mujer, por darle seguridad a la mujer y no por darle... Ok, Julio, él me provocó. Tú tienes que permitirme, Julio. Vamos a dejarlo que desarrolle su tema, por favor. Espérate, Julio, ahora mismo, hermano. Tú verás, yo te voy a iluminar tu cancha. Oye. Efesios 5.22. No me provoque a mí. Es el diablo, ¿eh? El hombre cree que es lo único que tiene que llevar a la casa el cuarto. Efesios 5.22. Las mujeres están sometidas a su propio marido como al Señor. Efesios 5.23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Efesios 5.24. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a su marido en todo. Claro. Eso dice Efesios. Tú ves, porque yo te dije que tú lo leíste. No, dice, oye. No, no, no. Muchate. ¿Te leo Efesios entonces entero? No, no, no. Espérate. Déjalo, Julio, déjalo. Que yo lo voy a seguir. Sí, sí. Bueno, vamos a quedar en Efesios. Pero espérate. Sí, sí. Cisura de la Biblia en el sol de la mañana. Exacto. Oye lo siguiente, lo que dice Efesios. Pero eso no es Efesios, ¿no? No, no. No es Efesios. Dice, oye, dice, oye. Dice, oye lo que dicen los maridos. La mujer tiene que someterse. No, no. Porque tiene que dar a su marido. Y su marido tiene que someterse a ella. Amar a vuestras mujeres para santificarla, presentándose a ella. El que ama a su mujer así mismo será. Porque nadie aborreció jamás su cuerpo. Sino que lo sustenta y lo cuida como Cristo. Amar a la iglesia. Entonces tú leíste a partir de Efesios 25. No, yo te lo entero si tú quieres. Y yo te leí a partir de Efesios 25. 9, 18 minutos. Por eso te dije que tú no estabas muy echado. No, yo le digo. ¿Por qué? ¿Qué complemento? O sea, yo estoy hablando del hombre a la mujer. Ok, Eury. La mujer tiene que entregarse al hombre. Y el hombre tiene que entregarse al hombre. Porque yo soy hombre. Esa discusión es una defesión. ¿Por qué yo he tenido 26 años a pesar de todos los problemas? Una pregunta, hermano. ¿Tú estás de acuerdo con que a la mujer la sacaron una costilla de un hombre? Claro que sí. Eso dice la mujer. Anda, el diablo. María Elena, mira. A ti te sacaron una costilla. Eso es un problema tuyo. Ahora, una relación está basada en que el hombre se entreguye totalmente. Vamos a hacer una encuesta al final del programa a ver qué opina la gente. A ver si la gente está de acuerdo con que a la mujer la sacaron de una costilla de un hombre. Yo tengo dos niños y yo no acepto esa vaina. Eso es mentira de la Biblia. Pero está bien. Eso, yo te respeto a tu criterio, pero te pido que respete el mío. Yo creo que eso. Ah, no, yo te respeto. Pero eso, pero está bien. Nadie va a vencer uno al otro. Tú sabes cuál es mi posición, Víctor. Nadie va a vencer a uno al otro. ¿Y? ¿Y? No la sacaron de una costilla. No, es a la primera. Porque ya nacieron de tu esposa. Es a la primera. Víctor, mira. ¿Y tú crees eso, Víctor? Lo importante es depender de derechos y deberes de ahora. ¿Tú crees eso, María Elena? Que a ti te sacaron de una costilla. No, yo no. Miren, escúselo. Vamos a ver. Si tiene un tema, por favor. No, yo tengo varios temas, pero ese tema es importante. Yo sé que es importante, pero el problema es que no va a poder tratarlo. No, por eso no. Yo citaba a Jesús esta mañana cuando le dijeron que tenía la primera perra. Yo no discuto eso. Yo lo que digo es simple y sencillamente que como hoy cumplo 26 años de casado, Dios ha sido el centro de mi relación y me ha permitido mantenerlo. Ok. Punto. Miren lo siguiente. Ayer estuve en la actividad de obras públicas. En el día que te regaló 5 mil pesos una vez. Estuvimos. El ministro, ah, bueno, tuvo también Melton. Estuvimos allá. Vimos una actividad sumamente interesante. Manuel Estrella. Estuvimos hablando muchísimo. Manuel, quiero precisamente referirme al comentario que hizo Manuel Estrella. Manuel fue uno de los que habló en la actividad. Y para mí fue una palabra tan lúcidas, tan precisas y con una visión tan clara. Y yo de alguna manera voy a recoger algo de eso. ¿Qué decía Manuel Estrella? Miren, Manuel Estrella dijo lo primero, lo siguiente, en primer lugar. Dijo, miren lo que pasa. Yo estoy hablando en este acto, pero en los treinta y pico de años que tengo en relación con el Ministerio de Obras Públicas, me he dado cuenta que el que está en bien con el ministro anterior se pone mala con el ministro que está. Sin embargo, yo estaba bien con el ministro anterior y he logrado desarrollar una buena relación con el que está por la forma en cómo ha desarrollado Gonzalo Castillo el Ministerio de Obras Públicas. Y dice, miren, la fuerza de este ministerio está en la gran cantidad de cosas que ha hecho cuando cambió el criterio y no tiene prácticamente recursos. Y decía esto, oigan, que este ministerio, que el anterior hizo un gran trabajo, porque el anterior, o sea, Víctor Díaz Rúa hizo un trabajo extraordinario. Pero él decía, Víctor manejó una gran cantidad de recursos en un momento determinado hasta el punto que en el 2012 la inversión pública en términos de infraestructura fue de 72 mil millones de pesos, 72 mil. Y sin embargo, dice él, lo que ha, que este es el año que ha, en el 2013, Gonzalo Castillo ha trabajado completamente, hay alrededor de casi 14 mil millones de pesos menos. Es decir, en vez de aumentarle, como era la tradición a Obras Públicas, a Obras Públicas lo que ha hecho, quitarle. Y sin embargo, ha aumentado su eficacia, ha aumentado su trabajo y ha desarrollado un conjunto de actividades que realmente puso a todos los contratistas a trabajar con un criterio. Incluso, decía él, la gran cantidad de obras que se han desarrollado es porque precisamente el gerente, que es Gonzalo Castillo, porque dice él, cuando lo nombraron, sabiendo nosotros que no era ingeniero, todo, y lo decía por él, dice, yo mismo fui uno de los que dije, ¿y cómo puede nombrar una gente que no es ingeniero? Que no conoce medios, que no sabe. Se puso a la altura, demostró que es un gerente, pero además, oigan esto, y este detalle parece insignificante, pero es lo que le ha dado fuerza tal vez a este gobierno, dijo Manuel Estrella. El ministro se reunió con nosotros a la semana de haber sido decidido. Manuel Estrella fue el que fue, le dijo perverso. Ese mismo, ese mismo. Ayer habló ahí. ¿Por qué fue que le dijo perverso? Por otra cosa. Por lo que le dio. Pero oye esto. La pela con la correa, Fede, entonces. Dice, oye lo que hizo Manuel Estrella ayer. Dice, el ministro de Obras Públicas se sentó con nosotros. Ahí es que están los problemas. Oye, a la semana, oye esto. Dándole estrella del discurso. Pérate, guama, vamos ahora. Déjame terminar por lo menos la idea. Ahí es que está el problema. Pero déjame terminar la idea y después tú lo dices. Yo por lo que me vio la luz. Yo no, yo no. Un jengibre. Que acelera. A mí me interrumpen permanentemente. No, pero déjame terminar la idea. Y entonces tú planteas, pues yo quiero que hablemos de eso. Pero déjame terminar la idea. Sí, él plantea que uno de los elementos que mostró la diferencia de Gonzalo es que a la semana de haber sido designado, reunió a todos los contratistas, a todos, de todos los lados. Pero no venía a pelear a Díaz Rúa tampoco. No, no, al contrario, Díaz Rúa. Él reconoció que hizo un extraordinario trabajo y dijo, parece ser que yo iba a pelear con este porque estaban bien con el otro, porque el otro hizo un gran trabajo. Y es verdad, Víctor Díaz Rúa es un trabajo extraordinario. Hasta en política metió Díaz Rúa y dio cuarto a la oposición. En todo. No, que si el PND no ganaba. No tiene que dar cuarto. El PND no ganaba las elecciones, se no era con Díaz Rúa como candidato. Así es, eso hay que decirlo con honestidad. Entonces dice el que Gonzalo se reunió con todos los ministros, con todos los contratistas y le dijo, miren, yo soy Gonzalo Castillo, muchos de ustedes me conocen, tal vez yo no estoy en esta área, pero yo quiero trabajar con todos ustedes con el criterio profesional que esto implica. Yo no voy a cambiar el criterio técnico. El espacio, todos los técnicos que hay aquí se van a quedar. Yo no voy a quitar a nadie, los técnicos, los que trabajan técnicamente, porque esa es la garantía de la eficacia del trabajo. Y además, miren, este es mi teléfono, este es mi celular, este es mi living pin, esto es todo. Cualquier situación, ustedes la manejan directamente conmigo, con el técnico que sea, y yo estoy disponible para todo el mundo las 24 horas. Y eso entonces logró, de alguna manera, una cohesión y ha logrado todo esto. Y decía entonces, Gonzalo, que la actitud de los contratistas ante esto fue que en principio él no tenía recursos, vinieron tres tormentas tropicales el año pasado, o sea, el gobierno fue recibido por tres tormentas tropicales y él pidió colaboración de todos los contratistas y todos los contratistas lo ayudaron, sabiendo que no había recursos en el gobierno, pero que la situación implicaba un cambio en la forma de actuar y eso a ellos les pareció conveniente y ha dado resultados. Entonces, tú le vas a decir algo sobre esto. No, no, yo lo voy a decir. No, no, Merton y yo, yo por una coyuntura y Merton, porque vive ahí, estamos yendo mucho al sur. Esa carretera del sur, sobre todo de Barahona a Asua, eso hay que iluminarlo. O hay que señalizarlo. ¿Señalizar? Es que se está construyendo. Esa carretera, no, no, esa no se está construyendo. ¿Por qué la señalizó mucha carretera? Digo, la que está de Bauruco a Asua. ¿De Bauruco? A Asua. ¿De Bauruco? De Bauruco a Asua. ¿Cómo tú llegas de Bauruco a Asua? Al cruce, donde está la cárcel ahí, al cruce de San Juan. Ah, el cruce del... Eso no está señalizado y eso es una falta de respeto a los ciudadanos que corren por ahí. Él ha señalizado mucho el país. Yo lo sé, por eso yo se lo digo. Exacto, ok. Entonces, lo que están encargados de esa parte es que señalicen, porque no le vas a poner luz, que señalicen esa carretera del sur como está la del este. Felicitaciones a Gonzalo. Porque parece que lo del este, lo del este lo respetan y lo del sur no. La primera vez que se interviene una carretera. Mira vos, oigan lo siguiente señores, yo creo contrario a lo que piensan algunos, incluso los hermanos que están aquí conmigo, Víctor y Julio, sobre el caso de Danilo y lo de Haití. Yo creo y reitero que Danilo está actuando como un verdadero estadista. Por lo siguiente, miren, ¿por qué Leónel, por qué Miguel y por qué el Cardenal no actúan de esa manera? Porque no son los presidentes de la República. Si los tres fueran presidentes de la República estarían de la misma manera. ¿Por qué? Porque no es, Danilo no quiere, al contrario, el primero que dijo que había que respetar la decisión del tribunal fue Danilo Medina, el primero que lo dijo. Ahora, esa decisión todo el mundo sabe que es que es un problema y ese problema, ¿quién lo va a manejar? El presidente de la República, el Estado Dominicano, no el Tribunal Constitucional y ahí está la diferencia. ¿Por qué Leónel lo hace así? Para mí eso de Leónel es populismo, eso de Miguel es populismo y eso de Cardenal es falta de espíritu cristiano. Eso es lo que yo creo. ¿Cómo? Sí, eso es lo que yo creo de los tres. El Cardenal falta de espíritu cristiano. Sí, 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 o sea, lo que yo creo, es decir, en ese aspecto, es decir, ¿qué es lo que ha hecho Danilo? Danilo ha dicho, yo soy el estadista, yo soy el presidente, yo soy el que tengo el problema. En mi país y en mi imagen es que a nivel internacional la están cuestionando, diciéndole todas las cosas que le están diciendo por un error de esa sentencia. Digo, eso no lo decía, eso lo digo yo, pero por un error que cometió la sentencia ha creado ese problema. Entonces, para la aplicación, es el gobierno que tiene que aplicarla. Ahora, Haití no fue plenada. No, pero espérate, eso es verdad, pero eso es otra cosa. Ahora, por eso la vamos a quitar. O sea, el diálogo es necesario. Bueno, perdón, el diálogo es necesario. Siempre es necesario, hasta con tu más enconado enemigo. Con Caricón. Con todo el mundo, Víctor. El diálogo siempre es necesario. Ahora, en la negociación tú impones tu criterio en función de tus intereses, pero el diálogo siempre tiene que ser necesario. Y eso es lo que Danilo ha demostrado. Danilo tiene una visión por encima de todo el mundo. No se queda solo en lo que está ahí. Es decir, yo estoy de acuerdo. Ya yo estoy aplicando. Además, él ha hecho lo que no hizo ninguno. Yo estoy aplicando el Plan Nacional de Regularización. Ahora, yo no soy un inhumano. Yo no soy un anticristiano. Yo no soy una persona que porque hay una decisión para yo aplicarla, que tengo potestad de aplicarla, no voy a volver loco, ni voy a hacer lo que creen los radicales. Danilo ha sabido mantener equidistancia. Defendiendo los intereses nacionales, porque cada vez que ha habido que defenderlo, ha ido. Fue a la OEA a defenderse. Fue a México a defenderse. Fue a Venezuela a defenderse. Cuando tuvo que mandar a donde tenía que mandar a Venezuela y Haití, lo mandó. Pero no cerró el diálogo, porque él no lo puede cerrar. Él no lo puede cerrar. Danilo no puede cerrar el diálogo, va a ninguna circunstancia. Ningún presidente debe hacerlo. Y mucho menos Danilo Medina. Entonces, yo creo que con esta actuación de reiniciar, defendiendo la nacionalidad dominicana, defendiendo la decisión, pero tratando de que su aplicación no cree un problema mayor que la decisión del Tribunal Constitucional. Y eso es correcto. Gracias.